Son varios los encuentros amistosos del club con los principales equipos de la zona. El martes pasado se medía con el Real Balompedicalinense y el viernes con el Algeciras Fútbol Club, equipos de segunda B y tercera división respectivamente. Este viernes será el turno de la Unión Deportiva de los Barrios. Los de la estación juegan, esta vez a domicilio, con este equipo de tercera en Los Cortijillos. Al día siguiente recibirán en el Alberto Umbría al Melilla de segunda B, gracias a las gestiones de su actual presidente, Cristóbal Sampalo, de la estación de San Roque. Será uno de los últimos partidos que se jueguen en el campo municipal hasta el 30 de agosto para que pueda recuperarse bien el terreno de juego de cara a los encuentros de la temporada 2014-2015.